Buenas, buenas, pues bueno, en esta ocasión les vengo a traer un tutorial que habías visto en los comentarios que estaban pidiendo No le había prestado mucha atención, o bueno, más bien no me había aparecido Y vamos a tratar lo siguiente, ¿no? Cómo desactivar, cómo deshabilitar, cómo apagar el micrófono de tus audífonos Bluetooth cuando esté conectado a tu teléfono, ¿no? Que simplemente puedes escuchar la música, pero el micrófono sea el mismo del teléfono Bueno, aquí te traigo dos métodos, dos soluciones de cómo hacer todo esto En primera instancia, pues me voy a conectar a los audífonos, aquí los tengo Simplemente los abro, los saco de su cajita y se van a conectar en auto Ahora que ven que aquí no hay trampa, no hay nada de eso, están prendiendo, creo que ya se conectaron Y ahora lo siguiente, les voy a enseñar dos métodos, ¿no? Aquí como ven, ya está conectado, ya aparece el logo del Bluetooth que trae dos puntitos Eso significa que ya se... Número uno, primer paso Me voy a automarcar a mí para que vean cómo se hace todo esto, ¿no? Déjenme entrar aquí y llamo Ok, bueno, ya como ven, ya me estoy marcando Aquí como ven, ven que está el contador 15, 16 segundos y está marcando, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiarlo del micrófono? Bueno, vamos aquí donde viene el logo de Bluetooth No sé si está enfocando mi cámara, pero bueno, creo que ahí está, mira Le das aquí y le das donde dice altavoz o auricular En altavoz, pues se va a poner altavoz obviamente Y en auricular, pues va a ser como una llamada normal en tu teléfono Vas a poder contestar desde tu teléfono, el micrófono de tu teléfono, las bocinas de tu teléfono Y todo normal, ¿no? Nada más que aquí ten en consideración que como todavía estás conectado al Bluetooth Los controles Bluetooth van a seguir funcionando Así que si tus auriculares los tienes configurados o están configurados como para que Cuando toques el sensor se cuelgue la llamada En cualquier momento que tú toques el sensor, pues se va a colgar, ¿no? Aquí como ven está la llamada en curso Yo puedo cambiar aquí el micrófono, lo que sea, las bocinas Y si yo, pues, a ver, presiono los auriculares Pues se debe de cortar la llamada, ¿no? Malta no lo toqué bien porque estoy grabando con una mano Y estoy acá con el teléfono en la otra Pero bueno, esta es una manera muy fácil de cambiar lo que es el micrófono Este... y bueno, ahí está, ¿no? Es el primer método El segundo método es un poquito más fácil, más definitivo Pero pues también tiene sus limitantes y sus contras, ¿no? Por así decirlo Si tú tienes una persona que usa muchas bocinas, muchos auriculares Muchos parlantes Bluetooth Lo que tienes que hacer es este método por cada auricular Que quieras configurar este tipo, pues, de proceso, ¿no? Para esto vamos a ir a ajustes Bueno, ajustes, ahí está Vamos a ir al apartado donde dice Bluetooth Y aquí nos van a aparecer todos los dispositivos que en los que estemos conectados O en los que nos hayamos conectado anteriormente, ¿no? Vamos a buscar todos aquellos en donde queramos que el micrófono no se utilice De los auriculares, esas cosas Y vamos a darle aquí en una flechita O luego viene con unos tres puntitos Ya dependerá, pues, de qué versión de Android y de qué teléfono, pues, tengas, ¿no? Le das aquí Y como ven dice Utilizar para llamadas telefónicas Y por defecto viene activado El de audio y de medios, pues, este debe de venir forzosamente activado Ya que si no, no podrías escuchar música Ni nada de eso Pero bueno, si no quieres utilizar tus audífonos para las llamadas Desactivas este que dice llamadas telefónicas Ahora, al momento en el que te llamen Recibas una llamada, lo que sea Tus audífonos ya no van a servir para las llamadas Va a... El micrófono ya no va a funcionar Va a funcionar solamente el micrófono de tu teléfono Y las bocinas de tu teléfono Así que, bueno, como te digo Este método va un poquito más definitivo Ya no tienes que estar moviendo Cada vez que te llamen Cada cosa que sí Cada cosa que no Simplemente entras a la configuración Deshabilitas esto que dice llamadas telefónicas Y aquí te dice Deshabilitar el perfil Para... Sí Y listo, ya se habrá deshabilitado Ya nada más te van a funcionar para escuchar música Pero bueno, ¿por qué te digo que todo esto es muy engorrioso? Porque esto se debe de hacer para cada audífono Para cada bocina que tú vayas a conectar A tu dispositivo Android o iOS Como ven aquí yo tengo uno de AirPods Pro Si yo entro aquí en la flechita Viene en lo automático Llamadas telefónicas Y te digo Tienes que configurarlo Para cada dispositivo que tú tengas conectado O que hayas conectado anteriormente a tu teléfono Tengo aquí que dice Shingi Que son unas bocinas Bluetooth Le doy aquí en la flechita Igual viene audio de medios Y dispositivo de entrada Dispositivo de entrada también funciona como lo que es el micrófono Así que vamos a quitarlo aquí Y así pues esto es con cada dispositivo El método anterior de configurar Cada vez que te llamen Tiene sus limitantes también De que creo yo Nada más funciona para llamadas por teléfono O sea, llamadas que te hagan De un teléfono a otro Llamadas por WhatsApp Esto no va a funcionar Llamadas por Messenger Esto tampoco va a funcionar Al menos hasta donde yo tengo entendido ¿Verdad? Este segundo método Es un poquito ya más definitivo Va a funcionar para todas las aplicaciones Ya que está hecho En las configuraciones del Bluetooth Y bueno Pues prácticamente esto sería todo Unas advertencias O unas Cosas a tener en consideración Es que Ninguno de los dos métodos Desabilita Los controles táctiles O por botón Que tenga tus audífonos Si tus audífonos Como los míos Que yo tengo aquí Tienen controles táctiles Aquí tiene un control táctil Si yo lo presiono Al momento en el que yo recibo una llamada Puedo contestar la llamada Y al momento en el que estoy Dentro de una llamada Si yo presiono otra vez el sensor La llamada se va a colgar Va a terminar Va a concluir ahí O sea que si tú tienes Tus audífonos puestos Al cualquier roce de la piel Con el sensor O con el botón Que tenga tus audífonos No sé cómo sean tus audífonos La llamada se va a colgar La llamada va a terminar Y pues hasta ahí va a quedar O sea que Cuando tengas esto configurado Tenga tus audífonos Si tienes configuración Bueno aquí ya podría terminar Ya si quieres puedes irte Ya están los dos métodos El primero Funciona para la aplicación del teléfono Según yo Según yo no funciona Para las demás aplicaciones Como Whatsapp Facebook Messenger Facebook Las demás aplicaciones Esto no funciona El segundo método Funciona para todas las aplicaciones Pero en ninguno De los dos métodos Se va a desactivar Los controles táctiles O por botones De los audífonos Así que ten mucho cuidado Ya que como Acto reflejo Cuando te llaman Y tienen los audífonos Subes tu teléfono A tu oreja Pero al mismo momento En el que tú subes Tu teléfono a tu oreja El mismo teléfono Hace contacto Con los sensores O con los botones Y termina la llamada Podría ser muy Contraproducente Pero bueno Así es lo que A mí me ha pasado esto Y por eso se los traigo aquí Si tienen alguna duda Déjenme saber En la cara En los comentarios Este El segundo método Funciona Para todos los dispositivos Te digo Suele venir con una flechita Suele venir con tres puntitos Ya dependerá Pues de cada teléfono Y bueno Pues esto ha sido todo Si te gustó el video Suscríbete Comenta Comparte Y nos vemos en el siguiente En un próximo video Mi nombre es Jorge Romero Y recuerda que subo video Cada semana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!